Afuera llueve y yo estoy seco, seco y sin sed, pero con ella, desde la raíz hasta mis huesos, las fibras me crujen sin romperse, pero ya están rotas, toda la piel la tengo curtida, la poesía erosionada el pecho, dentro de él ya no queda nada, la poesía es aliento del alma.